mis queridos y queridas que más que me cuentan de la vida espero que me los esté tratando súper bien el día de hoy quiero felicitar a los mexicanos y mexicanas porque les está yendo muy bien en el tema del fútbol del soccer y es que yo sé que como los mexicanos son tan patriotas quieren ser los mejores en todo lo que hacen y en los deportes si bien bien es cierto han sido muy muy buenos han tenido representantes en diferentes partes del mundo en distintos deportes y les ha ido muy muy bien pero yo sé que el fútbol especialmente mueve fibras mueve el alma y el corazón de los aficionados de los distintos países y es que en esta ocasión ha participado méxico versus brasil y se han ido a penaltis pero la cosa se puso buena y no sólo buena sino mejor porque no solamente fue el fútbol masculino sino el fútbol femenino así que vámonos a ver estos vídeos para que nos emocionemos juntos señores porque claro que sí o sí méxico miren les fue súper bien y dice pero antes de eso recuerden que aquí en la descripción les dejo los créditos del canal del vídeo original para que vayan y en su amor y su apoyo por esos lares al igual que lo hagan por acá no les cuesta nada y me apoyan un montón con ese like suscríbanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales alexa lópez col ahora sí les leo aquí los goles que en serie de penales dieron a méxico el campeonato mundial de fútbol 17 ante brasil en fue verdad así que hagámosle ay dios mío pita el árbitro lucas el riflazo de brasil se engaña giovanni silencio absoluto se perfila pasitos cortos el riflazo por el centro de méxico y esto está uno por uno mano acá está el estrato de oro la selección de brasil a la brujo ay no lo tapó ustedes saben lo difícil que tapar un penalti no inventen no se puede la capa de oro entrando de red que dan menos nerviosa y abajo georgiana de pierna derecha georgiana el riflazo ustedes saben que mis hermanos yo tengo dos hermanos les encanta el fútbol y los veo celebrando así me hacen acordar igualitos mis hermanos que les encanta el fútbol Gol de México Dani Rodríguez en el arco mexicano Piñeiro, las manos en la cintura Toma distancia, toma carrera, mete disparo Gol de Brasil Y Rodrigo Rocha en la portería Miren los otros dos que andaban ahí Todos arrodillados con la bandera Aldair Georgiana El disparo arriba Ya ganaron No, es que el fútbol mueve demasiadas Gol de México Notaste la diferencia de cómo cantan los coles Obviamente Gol de México Gol de Copa del Mundo México es campeón mundial De fútbol 7 Fútbol 7 Y yo dije fútbol 17 ¿Es lo mismo? Ok Puebla se vuelve loco Esto es una sucursal del manicomio Una sucursal del manicomio Estuvo bueno Hace poco fui a Puebla Me encantó Me encantó La afición mexicana con sus héroes De la mano del arquero Giovanni Rodríguez Miren a los brasileños Además de que el fútbol en Brasil es como O sea Una religión literal Pasando por los Giorgiana También Carlitos Valdez Y todos y cada uno de los muchachos Festejando como Yo no sé si ellos quieren llorar Gritarse Quitarse la camiseta Ponérsela No se sabe Jorge Damián Samojilni Porque es un título de Copa del Mundo Y se queda en México Se queda en Puebla Además de que se deben sentir mucho más orgullosos Porque fue en su casa ¿No? O sea En su país En su tierra Y que Miren Aquí estamos Quiero felicitar y agradecer A los campeones del mundo La selección varonil Y la selección peronil de México ¡Fuerte el aplauso! Ajá Muchas gracias por haber hecho este sueño posible, Boga Muchas gracias Y paso a entregar la copa Y por supuesto Un fuerte aplauso a México ¡Viva México! Ahora sí vendrá el momento emotivo Señoras y señores En la entrega del trofeo Que acredita a México Como campeón del mundo El capitán ¡Fútbol 7! Y ahí está El capitán del equipo mexicano Bogart Moreno ¡México! Campeón del mundo ¡Fútbol 7! ¡Fútbol 7! Me quedo pensando Que es un tipo de De No sé La verdad No sé No es la edad Porque ya veo que están los grandecitos De O sea Pensé que era de fútbol Como la Como la liga de los que tienen 17 años Pero veo que no No sé la verdad Que tienen que ver No sé mucho de fútbol Así que Tengo que preguntarle a mi hermano Tanta de tiros penales A la selección de Brasil El esferro Tres goles por dos Pero fue con penaltis Y esta es la emoción El momento cumbre Para el cual estos muchachos Trabajaron arduamente Se entregaron en el terreno de juego Con sangre, sudor y lágrimas Jorge Aramiel Samojini El festejo es impresionante Y se lo merecen El trabajo de mucho tiempo Miren ya sé que es Pónganle cuidado Dice El fútbol 7 Es una variante del fútbol normal Ah Vieron que no es normal En la mayoría de los aspectos El juego es el mismo Pero hay algunas diferencias Notables Que hacen que el fútbol 7 Sea una alternativa Interesante Al juego tradicional De 11 jugadores Ah Se llama 7 Porque hay 7 jugadores ¿Sí? ¿Saben cómo estoy yo? Como el otro día Que estaba con mi hermanito Méjico colombiano Ah Si es porque tiene 7 jugadores Y mi hermanito Mateo Que tiene 5 años Ustedes lo conocen Por ahí en algunos videos Estábamos comiendo quesadillas Y le digo yo Ah sí Pues te gusta No sé qué El queso Bueno no recuerdo Ni porque estábamos hablando Cuando estaba justamente comiendo Le digo yo Es que se llama quesadilla Porque tiene queso Y él me mira así como Como que le cayó el 20 Así estoy yo con este Fútbol 7 Tiene 7 jugadores Y no 11 Me cayó el 20 Me encanta Me encanta Ahora sí Veamos a las mujeres Porque ustedes Que creen Nosotras también podemos La que yo no he hecho La que no he hecho nada Pero ya me creo Que lo hice todo Bueno Veamos esto De las mujeres México campeón Femenil Del mundial De fútbol 7 Al derrotar A Brasil También En esta ocasión 3 a 1 Ay Dios mío Está Tati también dentro Prácticamente en la frontal Marina dejando el balón En el mediocampo Se viene Brasil La pelota para Tati La espalda portería Pisadita nada más El remate y el gol Es que saben que es lo que pasa Que en esta ocasión No se fueron a penalti Cierto Venga miramos Mira ahí fue Brasil Y si fue un gol Un golazo Al pan pan Al vino vino Lo que fue Fue lo que es Va ganar otra vez Jennifer García Entregando la pelota Para Valeria Macías Se mueve por el centro Sigue Valeria La pinta Tiro Tiro gol Gol Me encanta como cantan Esos goles Tan largos Tiene el área Servicio La saca Apareció la mano El balón rebotado La saca de él Hacia a Nathalie Sensacional Nathalie 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 gol 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 Yo he vivido la intensidad del fútbol Y es brutal O sea desde No jugándolo Bueno Pero ya en la universidad Alga un momento de mi vida Jugué un poquito Pero no fue el deporte que marcó mi vida Pero estar en En la hinchada En la hinchada Se dice Sino en la Bueno En el ser hincha Del fútbol O ser de los que están apoyando No sufre mucho Es una paridera muy brutal Gol 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 de México Gol de México Se ve de la continuación del partido La tiene Yana Servicio Susan 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 Servicio No No Nathalie Gol 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 Tomaron 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 las oportunidades Que tenían Y eso es lo importante Ay mira Que le están El trofeo Para la selección mexicana Ahí está El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez Oye El presidente municipal Yo creo que estaba muy feliz Porque tanto hombres como mujeres ganaron Todo el mundo le va a ayudar A Jenny a subir Ahí está Jenny Y recordemos Que tiene una mano lastimada Ah tiene una mano lastimada Jenny Va a ser el trofeo México campeón México campeón del mundo México campeón femenil Jennifer García lo alza en lo más alto México es campeón Y por qué el de los hombres no lo hicieron subir ahí también O sí o no lo mostraron esa parte Porque la mujer sí Campeón del mundo José Manuel Vaya momento con las notas de Queen Del We are the champions Que se escucha en este momento en el centro expositor Ahí está Jenny We are the champions Levantando el trofeo Compartiéndolo con sus compañeras Solo lesionada Lo sacaron del campo el día de hoy a Jenny Pero regresa a la cancha Para recibir el trofeo Para levantar la copa México campeón del mundo México En este trofeo En este campeonato mundial de fútbol 7 Vaya escenario Mi estimada Jime Gracias México Por esta copa del mundo Gracias por su entrega Gracias por su corazón Mexicanos Y mexicanas Felicidades Veamos este otro videíte cortito Y cuando están dándole a la celebración México ¡México! 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 El campeonato mundial de fútbol 7 Ha sido todo un éxito La selección nacional femenil Y la varonil levantaron la copa Se llenaron de gloria Fueron campeones de este certamen Llegó el día de la gran final Y las mexicanas salieron a la cancha Con un fútbol ofensivo Y a pesar del ataque constante Fueron las de la verde amarela Las que abrieron el marcador Al 21 en los botines de Jessica Y así se fueron al descanso Para el segundo tiempo Nathalie Ávila Definió de derecha Y empató el encuentro Al 47 Nathalie marcó su doblete Para dejar los cartones 3 a 1 Y bañarse de gloria En el mundial de fútbol 7 Hazaña que logran por primera vez En la historia ¡Las campeonas del mundo! ¡Qué felices! Pues extraordinario Es lo más bonito que te puede pasar Bueno, a un futbolista La experiencia pues fue única Pero sí lo esperábamos Porque sabemos que estábamos en nuestro país Y que se tenía que quedar este campeonato aquí Las ganas y el corazón Y el trabajo en equipo Fueron el resultado del campeonato Felicidad, tristeza, alegría Todo, todo Porque no pensamos llegar a esto Hay mucha gente Muchas emociones Pero lo logramos ante un gran rival Y somos campeonas del mundo Dejando La responsabilidad que tienen Es muy cierto De que están en tu tierrita Tienes que sacar adelante Sí o sí Todo en el campo La final Y luego el premio De ser campeonas del mundo ¿Ya se lo creen? Ya, yo creo que Veníamos por ese objetivo Se dio Y aquí estamos Festejando Junto con el varonil Festejando todos Ahí lo tienen Campeonas del mundo ¡Festejenlo! ¡México! 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 ¡En la cámara! Julio Ramos Oigan, me alegra mucho Me da mucha, mucha, mucha felicidad Que les haya ido bien Y que sobre todo Se haya representado A los mexicanos De esta manera Y es que yo los entiendo A la perfección De ese orgullo Que uno siente De decir Yo soy de ese país ¡Ganamos! Y es que Es difícil Además de que el fútbol Es un deporte Tan físico O sea Tan de alto impacto Porque yo Siempre estaba apoyando A mi hermano En el tema del fútbol Desde que es muy pequeño Le gusta jugar fútbol Y yo digo Oigan, pero Le digo, Santi Pero en qué momento Esto se convierte De pasa de ser partido De fútbol A ser boxeo O sea Es un deporte Demasiado Demasiado contacto O sea Estás ahí Casi quedándote En la madre Literalmente Así que les doy Todos los créditos A los hombres Y mujeres Que pertenecen A esta selección Estaba dándome cuenta Como que hay variación En la edad ¿No? Como que no importa Si estás muy joven O no estás tan joven Como que tienen todavía La posibilidad De jugarlo Así que me parece Chévere De pronto Y no estoy tan tarde Y me pueda unir A alguna de las elecciones Oigan, las mujeres De la selección Colombiana femenina Son muy, muy buenas Inclusive mejor Que los mismos hombres Que lástima Que no se les apoye De la misma manera Y que no se les pague De la misma manera Estaba viendo el otro día Una publicación De los Del precio Del No del precio Del salario Que les pagan A los mejores jugadores Del mundo Versus a las mejores jugadoras Del mundo de fútbol Y la diferencia es abismal O sea Que pasa sociedad Todavía estamos En un camino En el que Las mujeres Tienen que seguir luchando Por esa igualdad De condiciones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bueno Mijos Viva México Les fue excelente Y ahí tienen Sus dos copas Campeones del mundo Señores Me encanta Espero que ustedes También estén muy felices De recibir esta noticia Y que se sientan Muy orgullosos De ser mexicanos Y de estar representados Por estos grandes deportistas Recuerden que si les está gustando Este video Pueden dejarse el like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero En todas mis redes sociales Estoy como Alexa López Col Recuerden Que en todas mis redes sociales Incluyendo TikTok Instagram Que lo iba a repetir Lo mismo Incluyendo TikTok Instagram Facebook En todas Estoy de la misma manera Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Háganle a ver Chao Chao Hasta la próxima